Jajaja Déjenlo subir así porque se me vio una pincha espaldota, Hira ¿Va que sí? Es más, me vio más loco ahora que tú No, cabrón ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no Ah, qué es lo que pasa Ay, no, hermanas, déjenme un poco de pein más ¿Qué te hace? No, es que me tengo que tomar la espaldota Ay, no Allá adentro, mi hombre, está acumulado Ah, sí, mira Por ahí, fue, 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 fue Está abajo ahí No, se me vio una espaldota, Cristian ¿Por qué no me dices nada, hija? Se te ve una espaldota, algo ¿Ya lo sabías? No, pues me hubieras dicho, tú como mi compota Ah, ¿quieres papita? ¿Sí o no? Se hace que un polvo de coca Lobo Un sorbo Ok Ya, ya, ahora sí Ay, no, es que el pelo ya me tapó la espalda El buche, la lengua y el corazón El buche, la lengua y el corazón Hola, hermanas, ayer no hice, ya, ayer no hice este video Porque andaba en el antro Ay, no, bien borracha me puse, hermanas Ando bien cruda y ahorita vengo de con un cliente Y hagan de cuenta que les voy a platicar Venía con un cliente Ay, hermanas, a mí como me gustan estas Las Splinger Me encantan estas papitas Me fascinan Me enloquecen Me estremecen Y luego me fui con un cliente porque vino un Está el video ahí en el canal de autoblogs Tiene otro canal Tiene otro canal no más que Estrasam creo Estrasam Entonces hagan de cuenta que vino Berito Que le mando saludos a Berito Y vino Y pensaban que era, es una papaya Aquí estaba una papaya Esta me preguntó por ti Y le digo, ay Berito, si estuviera aquí el Christian ya te hubiera llevado A poco le decía Ay no, pero está bien chamaquito Le digo Y era una papaya Y luego Empezaron que todos querían con Berito Y le digo, ya ves Si, le digo, siéntete Miren, hermana, les voy a decir una cosa Les voy a decir una cosa La señora me platicó Que de repente se siente triste Se siente cadizbaja Y hoy la hicieron sentir yo creo que muy bien Porque muchos clientes Aparte que la señora es guapa Le hicieron sentir bien Porque pensaron que era Pues igual que yo, puta, hermanas Pero no, la señora no se dedica a eso Yo le digo, pues siéntete orgullosa, hermana De que te digan puta Porque aparte de que la que no es puta No disfruta Al decirte puta Es como un diploma, hermanas Porque sabes muy bien que tienes cuerpo de diosa Y sabes moverte en la cama Porque cuando te dicen Pinche vieja fodonga Ay, hermana, una también se estresa Pero puta es un diploma Es algo que te sientes que es sentir orgullosa Cuando te griten puta Tú eres bien puta Claro, hermana, claro ¿Por qué? Porque sabes... No puta Putísima ¿Sabes por qué, hermanas? Porque es... Te están diciendo que estás guapa Que tienes buen cuerpo, buen rostro, buen olor, buen sabor Entonces hoy la mandaron a mi comadre Vero sintiéndose totalmente una mujer lobo Sintiéndose una mujer hoy la mandaron Hoy la mandaron lobo ¿Por qué? Por la dieta ¡Ay, llora! No, ahorita no estoy comiendo papas ni nada Te adelgazas el yo igual Que tus pendejas No, no, no 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 No, no No, no No, no, no No, no Hola, hermana Hola, Adrián Uribe ¿Cómo están de la yaquina? y es el cristian saludos de cristian aguilera y van salud hola mi fruta favorita hola mabel y va a ir a cartagena es que ayer drogaron al cristian la verdad no lo que es donde andaba es que platicarles la historia no pero fuiste es una fiesta que me pusieron una bebida es que dice que no sabe dónde amaneció que amaneció con un condón así tú como bien triste en casos de la vida real así amaneció con un condón en el culo se lo sacó lo leo dijo bueno al menos usar un condón ya venía todo triste me dice vanesa que hago le digo pues ven déjame asomo me asome le digo no nomás te metieron un dedo porque estás muy lo van a ser así que que ayer éste sí drogaron al cristian yo no sé qué 7 mil pesos ay mi hijo no mi hijo yo quiero taquito dice soy sergio qué onda qué onda perdida ya volvió el cabrón que más tela metido que déjame cantar mis canciones a mí no me está limitando pues ya volvió el cabrón que más te la ha metido si o no tú que le dijera si muelo el que más te ha dado que no un gaseo no me dañan nada un marido pero acá sería qué onda hija de tu puta madre ya volvió el pinche maya te quemaste se gastó los 7000 en yerimua quien no dice que no que lo drogaron ya deje mi dislike y reporte el vídeo nada más porque cristian está ahí contigo van hay príncipe porque déjalo tiene derecho a salir en mi vídeo dejen el like van y me encanta verte con la cristian ya que él se ve que es un gran amigo tuyo pues a veces hermana porque a veces la verdad me ha hecho el otro día me quedé dormido el otro día me quedó me pidió un paro y me quedé dormido y llegó a mi casa y me quedé dormido por ir a horchatas por mugrosito el chacal todo que ver wendy está salvada hay que celebrar ay si hermanas es decir cuando no salió de la casa no veo la tele ni tengo tele bueno si tengo pero no la veo no mala vez está pagada no tampoco qué onda chimuelo dónde está la pamela que más te la has cogido ni sabe ni en cuenta ni se menciona ese nombre ahorita porque no está viviendo ahí contigo pamela y viene que pase pamela pamela siempre y el chimuelo ay el chimuelo nada que ver dice siempre que están aquí en los vídeos dice unos vargasos sin la mano cristian cuando verás nuevamente a la pata cuando esté muerto dice el cristian durmió con siete tojos de a mil cada uno van es que sabes que britán y ya voló alto no hermanas ahí también les voy a platicar otra cosa de eso pero el otro día vieron ustedes el vídeo donde ella hizo un atraco ahí en el seven hoy que fui la muchacha me reclamó la del seven me dijo a mí oyes es que un muchacho de aquí de la tienda me dijo este que vio tu vídeo y que me habían robado le dije ay sí mi hija pero yo yo le pagué yo le pagué lo que se robó la britán y yo ahorita le dije ten cóbratelo porque la verdad una cerveza de 25 pesos sí pero todos a ellas se las descuentan y ellas no tienen por qué pagar eso entonces yo se lo pagué no hay ningún problema pero ella me dijo que había sido un muchacho de ahí cuando no fue un muchacho de ahí yo sé quién es y se para aquí adelantito quién le dijo porque nada más está al pendiente de los vídeos de nosotras pero no está al pendiente ni de su vida ni de sus trucos porque no vino y me lo dijo a mí de frente tuvo que ir a decirle allá me entiendes pero bueno ni modo hermanas así es y por eso porque varias de aquí en los vídeos pero me voy a enterar hermanas y yo sé que fue esa persona me voy a enterar y le voy a dar un reclamador porque le ha de haber dicho ya supiste que vinieron los dos fotos a robarte cuando yo ni siquiera para yo ni entré a la tienda yo la dejé de veras del vídeo y entró sola yo me salía hasta por acá cuando venía en el banco me me dijo mira lo que así y la otra persona le fue le dijo que las dos veamos atracado no sé pinche mentiras pero hay más no que buena noticia vanes y ha sido a ver a dj luis alvarado en un antro sí sofia hola cristo qué onda muchachón te mandan cristo qué onda morros patipatinos comida salada porque hermana la tiene más salada el cristian ya se me acomo no oye si vamos a ir a cartagena te invito para la entrada no tuve la culpa pero pues ahorita estoy bien con el tata glinder ahorita sacas de temer no ya no me conecto en grinder porque ahorita sale mucho mal de ahí saludos danlo manda de saludos a mi prima lana del rey te ven desde block clean lana del rey hola la pata se volverá más internacional ya que saldrá en el reality el gran hermano de españa que padre que chingona todas ellas se merecen el triunfo que tienen ahorita hermana la verdad y van a venir más éxitos para ellas van a ver para todo mundo primeramente dios ay llora dice mabel lucia que padre me encanta luis alvarado hermana ahí saluda me alex ex de paulita suárez a cabrón a que se dedica el cristian alex así decía yo soy tu más qué tal chimuelota es baño acá otra es gana de una panuchita te consigo una ahorita no tienes ganas vamos a ir vamos a ir un entro ¿quieres ir conseguir una papaya? un papayón no chimuelota de ganas de una papayota no yo ya no lo tengo ¿cómo les echas el humo chimuelo en la primera panucha? ¿sí les echas el humo? chibi chibane eres bien cabrón ah que pues que ¿a poco tú no les echas el humo? saludos desde Puerto Rico del cigarro del cigarro ¿no se los echas? no luego queda pestoso y pedostioso ay ahora entonces el cristian es bien grindero como quien y quien yo también hermanas yo si soy grindera yo ya no ya no yo todavía no o sea si tengo pero ya casi no la uso más de vez en cuando no yo si hermanas y hasta le tengo orgifiesta porque a mi me encanta el batidero que me encanta el cochinero yo no a mi si yo no niego la cruz de mi parroca yo no soy persinada ay no 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 porque yo les he dicho que las personas más persinadas son las peores cristian te doy 10 mil si me das taquito a ver te paso el número de tu tarjeta o de cuenta ay a ver espérame espérame no pues es una Seafor es una Seafor ay es David de Las Vegas es que me mando un mensaje ahorita ah saludos a David es que estoy en un en vivo ahorita te contesto corazón a lo mero grande querida Vanessa estoy de acuerdo con tu molestia con esa persona que le dijo a la chica del Oxxo pero no estoy de acuerdo que en los comportamientos debilidades y no se justifica con la vida que tenía no hermana no yo no lo justifique yo en ningún momento pues yo ni sabía yo ni me di cuenta de que mi comadre había hecho un hurto yo ya pagué la cerveza que yo no me robé porque no todas las personas somos iguales cada quien hermanas cada quien vamos a la santajena ahorita ya me están invitando quien ah que eso no te lo puedo decir ay pues para que quieres que vaya te puedo enseñar ¿os ve? vamos no yo no porque yo no me llevo con muchas trans no no es trans ay entonces que yo no se le ve la cara ah saludos desde Monterrey dice Sofía Sergio la Britney se ve bien crica en el video que te arrancó la peluca dice Adriano Uribe no no ni crica andaba tomada si pero porque hicimos una escena así de de así no es buena onda la britan y no más que hermanas como cualquier persona cuando andamos tomados no andamos a nuestros cinco sentidos entonces yo no yo no la culpo hermana pues andaba tomada tal vez a lo mejor al día siguiente dijo ay que hice porque a mi también me ha pasado hermanas que digo que hice que mamadas andaba haciendo yo pero Vanessa cada vez te haces más viral en TikTok si ya sé Daniel muchas gracias a ustedes hermanas ahorita fíjense que hasta los de la taquería me pidieron foto me dijeron tú eres la de una pata para adelante y otra para atrás y vengase vengase chimuelo chimuelo quiere salir porque chimuelo no no eso es secreto eso es top secret mire les voy a decir una cosa el chimuelo no quiere salir pero el día que quiera salir el chimuelo se pega bien sabroso en la panocha y les voy a decir porque como está chimuelo no les lastima el clítoris con los dientes si o no chimuelo es más pura lengua y encía pura lengua y encía la Pamela decía a mí me chupa bien sabroso la panocha la Pamela aquí venía y nos posaba y yo le decía le decía Pamela no andes diciendo eso le dije porque tú tienes la culpa de que el chimuelo luego lo anden deseando otras pero el chimuelo está bien feo nada que ver le digo no importa lengua es lengua apagas todas las luces y lo pegas y nomás sientes la pura lengua tú para qué estás deseando que el chimuelo sea bien sabroso todo pues sí verdad tienes razón le digo pues sí ay Cristian ay Cristian hasta me brillaron los ojos mira ay Cristian ya me cité bien feo me enseñó soyote lo tenés bien depilado lo tenés bien depilado no es la mera manqueta y lo enseñándole al chimuelo no güey eso no se enseña el chimo porque ay qué chimo chimo ay ese viejo me soy bingo no me hagas caso güey una vez no casi la cago güey a ver casi la cago una vez me una vez me una vez me dijo ven vamos a mi departamento de acá porque es extranjero y yo no quise ir y me dijo pues ahora no vas a trabajar y ese día como que me aventó la maldición ni no trabaje nada dice Cristian tengo 20 años y estoy cerrado paso por ti tengo 5 gramos si los 5 gramos de todas formas amigo que me des papaya papayón y mira hermanas desbloquearme super chat y no voy a terminar el like porque no me están ni están dejando ni el like ni nada desbloquearme super chat a ver voltea a Vanessa ya voy a terminar dice Daniel Gutiérrez ahora hola Van y alguna vez te han metido la mano no hermana las dos no una acuérdate que fue las dos tú estás diciendo que una las dos no me quedes hermano pero yo he visto varias veces que una no pero es que tú no viste ya bien fueron las dos hermanas lavaron allá adentro es más hasta se asomaron a ver si estaba bien de la gastritis si se asomaron así se metieron ay hermana como que está la gastritis todo lo que era vale te pareces a la Cristina la veneno en su fan terminal ay que perra ay culera vende que me dijeran desde jovencita así ahora que en su fan se termina ay pinche perra culera a ver a ver bájate los pantalones estas pendejas a ver ay Cristian hijo de Cristian no me bajó el pantalón no me pides el ban si se lo bajó no me pides el culera papacito papacito este dice hermanas se ven unos rayos de que va a llover bien fuerte si hermanas si va a llover y ya está haciendo furio ay mira Cristian hasta atrás de la camioneta traigo mi saquito tráemelo mijo no seas así porque sabes que ya me está dando furio en el lomo y pues ya ves que tengo buen lomo que onda perdida ahí viene el chimuelo dice hoy se va bañadito el Cristian que es bañadito Cristian tráeme el midece es que me está dando aire en el mero lomo oigan ocupa barbero ya que mis barberos no me contestan payasita a ver déjame voy yo aquí en plática les lee los mensajes te presto mi papayita de ida gratis adrián uribe si dijo eso adrián uribe no gracias Cristian Isabela muéstranos el oyuki que dames un pollo no 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 el oyuki no mija que paso si o no chimo que les enseñe el arroba ya te presto mi papayita no no me gustan esos tipos de papayitas me gustan las papayas las que valen jaja si anda chimo a ver a ver a ver a ver a muchas gracias y como ve chimo que pedo we esta chida esa suzadera eh ahorita te digo paso el insta simon ahorita cuanto cobro 50 mil la hora jajaja y se baila un poco no mejor te bailo en privado cuanto mide suenito encuentro apartamento si pero ya voy a cambiarme otra vez delgado pues gracias michel rodriguez pues estoy haciéndome mucho esfuerzo no 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 que vale pero despierto manténgalo despierto para que trabaje el cabrón jaja que onda perdida ya volvió el cabrón cortale 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 pero rotundamente ay gracias aquí está 22 ¿quién? es que no lees Sofía cuando ni lo lees leelo en voz alta te quedas como menso se ven buenos saluditos de Rich no nos vemos estamos buenos ay sí querí te lo niegas Cristian me dejas bañarte ¿o no? no me gustan no me gustan los hombres la neta me gusta el dinero y mucho el dinero ¿me dejas bañarte o no? yo te voy a bañar ¿cuánto me vas a dar? no nada antes sí que te voy a dejar bañar Cristian antes sí que te voy a dejar bañar pues yo tengo casa no pero yo te quiero bañar porque te miro muy socroso yo te quiero dar unas buenas como costroso ¿qué es eso? costras de mugre ¿no has visto las cosas? estás teneja y mala del culo hace un Olyfants próximamente pero además es por mañosa por mañosa te quiero bañar por eso te dije eso ¿qué? Chimu ¿cuándo por una qué? un mamadón de panocha ¿cuánto por una mamadón de panocha? mira de mí Daniel Gutiérrez me mando el poquito nunca te mando el poquito te amo para tu cafecín gracias Daniel ¿cuánto les cobras por una mamada de panocha lo que quieran cotizar? que sea papaya lo más a ver a ver lo vas a ver hazle hazle ¿cuándo? ¿cuándo? hazle lo vas a decir ay sí sí se ve que ay rico no y a mí hasta se me paró sí el clítoris hazte para acá para hacerme para allá porque acá me da menos frío ¿de dónde es? el chimuelo ya anda bien así que ¿eres de Tala? ¿de dónde eres? es de Tala es de Tala bajita la mano Cristian anda mostrando el cuerpo no quiero saludos Cristian tienen que lo enseñe bien acá posar la toja de Cristian o sea es que está haciendo ejercicio bien maníaco ¿cuánto tienes haciendo ejercicio? dos meses dos meses pero el panocha ¿qué anda? hay una enojada el chimuelo bueno pues que fue de la panocha a ver el chimuelo quiere panocha pero te vas a pegar machín mira fíjate lo que dice aquí espérate Cristian hoy lo que dice aquí hoy lo que dice chimuelo me llamo Sandra Isela Prieto Rico ocupo que me den unas mamadas de panocha media hora sin despegar la lengua ¿quieres o no? dura dos o tres horas 2 o tres horas pegado que dura dos o tres horas pegado pero quiero que me avientes el humo ¿sí o no? que sí hermana sí vente a calzada aquí está en calzada en calzada en calzada güey uy no güey ya para que no voy ¿en qué hotel? ah dice que en el hotel Ontario habitación 12 no Ontario mira en la habitación 12 ¿cuándo? ¿que ahorita? que en breve ¿te pido un número o qué mi chimo? y que llegas y luego lo te le pegues que te va a esperar con las patas ya abiertas a ver a ver a ver si va si va el chimo ya se le paró porque es mujer soy Sergio Garza me mando el poquirris gracias Sergio dice pégale a la patas ay llora buenos días hermana espero tengas excelente día yo trabajo cerca de las oficinas soy gerente de un 7-11 para cuando gustes pasar por tu cafecito y un pan gracias Jonathan chimo y te gusta que te echen la lluvia dorada en la cara vainilla fresa si quieres que te echen la lluvia dorada las miados claro no eso no le gusta espérate me vas a arruinar mi peluca que ya me la cifo te dije mira déjense yo lo que estoy ajá pero muestra cara también para que se te vea la cara de papacito se ve bien rico el Cristian ella me la jale ya se me paró ven sóbamela dice Fernando Salazar me mandó el poquito ese chimo el ex de Paola ay no hermana ese es Cristian a secas ya a chemo hijos a chemo no así se le dice en Venezuela Luis Butch el chamo el chamo o el chemo que onda carnal saludos van entre el chimuelo y Cristian quien está más bueno yo me llevaría a los dos hermanos yo pondría primero al chimuelo a que me diera un buen oral en mi panocha y al Cristian me le sentaba y luego los cambiaba el Cristian pegado en mi panocha y luego si por eso los cambiaba y que me echaran el humo aquí y me lo echaran acá y Sandra que onda Sandra Sandra ya está acá Sandra pero pues ya te dijo en el Ontario en la habitación 12 ahí en calzada Cristian anda bien jorgoroso caliente a que me pases el número nunca te había mandado el poquito espero te sirva para un cafecito te amo mucho gracias Daniel Gutiérrez no claro hermanas que si todo sirve mientras sea dinerito todo sirve desbloqueéme súper chada hermanas si les gusta y me quedo otro ratito de a poquito a poquito se llena el que mira dice Chimu puedo ser la primera que te haga lluvia dorada en la cara dice vainilla fresa que huele es que pa si quieres que vainilla fresa se deja pero que te hace primero lluvia dorada o sea que te va a chorrear como squid te va a orinar carnal te va a orinar si quieres o no eso no te gusta mira nomás sabes la boca agua de riñón que tiene ahí te va el agua de riñón como sería ahí te va el agua de riñón que guapo el hombre Fernando Salazar me mandó el poquirris gracias corazón y ya me están mandando de poquito en poquito se llena el guajo ey güey mira vale no se te callo pues que te quería agarrar así bueno pues para saber si te vete el condón de uva oye Sandra ¿qué es? ¿verquinúmero? Sandra Sandra ya el chimuelo ya andan pues ya no me mandó mensajes ya andan alguien sobre sobre ese papayón ya yo ya te estás pero se está razonando yo creo la panocha ya no me hacen dar una enjuagada ah ¿te gustan peludas o depiladas? depiladas depiladas y si la trae peluda no yo pues sé que tú la depilas con los dientes pero no tiene ¿cómo la va a depilar? ahora que lo va a depilar con los dientes pues si no tiene por eso la estamos antojando pura ansía y lengua y paladar ¿sí o no? ¿cómo la vas a morder con la pureza de su territorio? luego ni contestas el whatsapp ¿eh? te lo voy a equipar con la con el culo de varios ¿manda dinero? ay chibuelo ya se me paró dice pero luego espérate no ese no ese no ni contestas Christian se la da de muy bueno y se ve pasiva hermana ya quisieras pero luego ni contestas el whatsapp agrégame para ver tus estados dicen a Daniel a ver mándame otro otro así ay hermana pues casi le hicimos como que subo a Instagram me encontré en la vampira yo venía de la Guadalajara y en eso vio a una chica y un chico como que legando o según eso yo fui lo que vi y a esos pues ya como que yo me acerqué con la vampira para ver si todo estaba bien y ya vi como que pues acercarme a la vampira y así y ya porque ay pues se vayan a la verga y yo me fui caminando y yo traigo los audífonos diarios y pues de la nada me quitan los audífonos y en eso que vio el vato que viene corriendo hacia mi gritando hey álate carnal y ahí pasaron dos tres cosas con dos tres cosas que te dijeron tú eres el Christian aquí pueden venir a visitarnos si no me encuentran a mi encuentran a mis hermanas a todo mundo todo mundo aquí en estas oficinas de las de apelo somos bien famosos todos si o no si o no Cristian yo no no la chava la chava la chandra la chandra chihuelo cuánto te mide veinticuatro el rastas anda buscando al Christian para que le de su piquete al de ombligo el del carro este es Hernando no digan saladas por favor el que le robaron todo el escándalo mira dice Vane yo te pago a ti para que no salga el Christian en tus envíos ay a ver pues mándame pues si se va a fallar nomás de que se escuche su melodio sabos mi esposo Cristian vane yo te pago a ti para ay ya leí ese como 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 vane yo te pago ay ya leí ese hermana la Christian que foco quiere foco si quieres foco alguien me está mandando mensajes creo que es Daniel Daniel ahorita te contesto corazón es el de sacatecas no el de sacate esta soy Daniel Gutiérrez ya ves toja mándame un viejo envío también bueno saludos saludos viejo viejo ya que ir a David ahorita le contesto a David de las ah dile que saque la fiesta que me envíe que me lleve al portafol ay pues no que ya te está esperando ahí una morra mi próxima esposa ay a ver deja esculco la mochila del Christian ay no que te pasa chimuelo concédeme el Anastasio ah que quieren que les desculito es un mamadón de roba ay que se vaya a la verga hermano saludos desde Tijuana te quiero por acá anda haciendo mucho calor dice Greco Hernández chimuelo como calientas a una dama dice vainilla como calientas a una dama todo el estupo todo el cuerpo todo pero por donde empiezas como empiezas chimuelo con una dama del cuello y luego en el arroba también le echó base al arroba el culo no el culo no ¿por qué? te da asco ese tengo 21 años aunque parezco de 15 años ¿cuántos años tiene el Christian? una escena donde le muerdes el chile al Christian a ver una escena como que tú estás viendo así ¿sí? nomás le vas a hacer ¡ah no mames! te pasas de... ahí va eh como que estoy aquí ahí va tú así como que estás así disfrutando no pero se te tiene que ver la cara no el chiste es que no se me vea la cara güey la verdad porra nunca se tiene que ver una dos tres no pero agachado no se tiene que ver según tú estoy yo acá así ¡ah hija de tu puta madre! ¿qué? 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 ¿qué pasó? ¿qué mijo? ¿qué? ¡ay papi! tan chiquito ¿cuándo por el chimuelo chimuelo? ¿chimuelo cuándo? ¿qué chiquuelo? ¿qué cuánto vale el chiquuelo? dice que me mide una cuarta y cuatro dedos ¡ah! una cuarta cuatro dedos cabeza de qué? ¿cabeza de qué? cabeza de pollo cabeza de hongo va a medir al cristian que le haga como abeja y se el zumbe de tu en vivo me seguirá amando cuando ya no sea joven y hermosa me seguirás amando cuando no tenga nada más que mi alma dolorida sé que lo harás sé que lo harás sé que lo harás yo la cuidaré con toda mi alma compa ¿qué le parece ese Joto? el que anda bailando solo me gusta pa' mi bella ¿qué traes? chiquuelo es que te me quedas viendo mucho para que no quedes mal y para no ¿qué haces el Uber? Sandra, dile Sandra, chiquuelo anda, terco ¿qué? aprovechando que ahorita andas en vivo tirame un ride a partagena ay, hasta el centro pues la que te va a llevar ¿qué te va a llevar? la que te va a llevar ya anda ya bueno, pues que te dile invítame el Uber y ahorita llego yo allá Cristian, te da lo que te me lo que monete en mi canal de YouTube monete en mi canal de YouTube eso, utilízalo tú Víctor, claro y que sí prefieren los hombres dice Lara Lau vale, pásame el número al Cristian para pasar por USA ¿qué? Cristian decía también Cristian ¿verdad? compa, ¿qué le parece ese tojo? ¿qué se anda picando el hoyo? compa ¿qué le parece ese Joto? ¿qué se anda picando el hoyo? me gusta pa' mi perro ¿qué? un culero bueno, que tengo varón oye, el Chimuelo ya también entró acá a las retas de composición, hermano ah, pues es su compita el ¿cómo se llama? aquí todos son mis compas, hermana ¿cómo se llamaba? el 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 peso pluma era su camarada ah, ¿eh? ah, pues tú le podabas el pasto a su mamá no, en buena onda o sea porque el Chimuelo se dedica a la jardinería a la plomería ¿qué estás haciendo ahí en el local? ¿eres todólogo, no? estaba estaba ¿ah, ya no estás viviendo ahí? ¿no? ¿cuándo te sacaron, Chimuelo? ¿por qué te sacaron? el problema con Pamela ¿sí? ¿y ahora dónde estás viviendo? solo ¿pero dónde? allá en los hospitales que empiezan a vivir había una pata dice que para que te esconde pero es que tú tienes la culpa, Chimuelo ¿y ahora dónde anda la Pamela? la andas buscando no, que verga ¿y ya no te van a devolver tu trabajo ahí? no no un pedote, güey sin detalles Chimuelo yo tengo mi papayita dice Adrián Uribe en el refrigerador yo lo mantengo dile, Vanessa el dinero es la razón por la que existimos todo el mundo lo sabe es un hecho beso, beso canto el himno nacional mientras estoy de pie sobre tu cuerpo sujetándome con una con un pitón yo no soy mantenido de nadie sabe, güey mantenido de nadie, ¿verdad? todo es porque me lo he ganado Vane te ves más vato que el Cristian pues, ¿no, hermana? pues sí Chimuelo quiero tener mi primera vez limpio y seguro con un maduro de tengo 23 casi 24 pero será bajo mis condiciones dice chica plástica pues es una morra pero que ella es una papaya plástica su primera vez contigo pero que ella bajo sus condiciones no jaja, Cristian vístete de mujer ¿qué? ¿a ti no te sale o qué? ¿cómo te mirarías de mujer? me han dicho que tengo fracciones de mujer ¿sí? pues que tengo fracciones una no me dejarías maquillarte nomás de pura mamá de risa nomás de mamada págame 30 mil bolas y si no no, no, sin pagarte sin pagarte no, no, no que me mande el mujer pues ¡ay, Sandra! pues ya no me contestó como que nomás te calentó ya no, ya no ya no como que nomás te calentó es que se pierde ¿sí? una buena pegada ¿de cuántas horas? dos horas ¡ay, te cansas, chinguelo! ¿no? ¿no te cansas? no, no estoy muy delgado es que en la cámara no me puedo enfocar bicha, bicha, sí, bicha de mujer olmeca será una escribir canciones de Lana del Rey ah, Lana del Rey van a Cristian se ven muy lindos Cristian ¿cuál te parece la hochis más guapa de León? bendiciones ay, no empiecen de enredosos ¿quién te parece más guapa? Belinda la noche es anestesia oh, oh me la meten a verlo oh, oh dice Vane un vídeo maquillándote a la Cristian pues no quiere no hermanos desbloqueame el superchat y no voy a terminar el like dice chimuelo ¿lavas cazuelas? chimuelo sí, lava la cazuela bien pasado de verga a ver, chimuelo lávame, la di una vez no, cazuelas ah, no, lava cazuelas hermanos ¿por lo Sandra? ¿pues yo qué? Sandra y se la aprieta rico por favor comunícate dice chimuelo me haces lavado de cazuela pero tengo racimos de uva creo que no no por mamá ¿dónde están todas mis hermanas de alma? déjenme escuchar las hermanas de Sanborn ¿eh? ¿cómo vas a dar un trito? ay, hasta el Cartagena ¿y por qué la... te pico el hígado? no ay, qué embarada te vas a salir no, lo que me va a picar el hígado no, si me dijeras tú fíjate bien si me dijeras dame un rayo y yo dejo que tú me piques el hígado uy, no, hija otra cosa sería primero muerto pero tú me vas a picar y todavía te voy a llevar ay, no, mijo no esas palabras nunca las escucharé salir de mi boca no digas que nunca porque cae más pronto confirmo y lo afirmo bueno, nunca hay que decir desagua no es de beber ah, bueno cállate porque a lo mejor hasta muerto te van a picar el hígado no más pero muerto pero te lo picaron pero te lo picaron por eso nunca hay que decir ¿y Sandra? mira, vainilla de fresa ay, tú con Sandra pues ya no se conectó mira, dice vainilla de fresa mira, en el chimuelo está Sandra y Sandra y Sandra ya no quiere tus mamás de panocha ni modo en tiempos de guerra cualquier oye es trinchera pues te deberías ir caminando el Cristian va para allá se ven los dos caminando ¿sí o no, Cristian? no, mames yo no voy a llegar sudado al antro para llegar a pirujear, ¿no? entonces llévate la nube al este me acaban de tomar 7 mil bolas ay, este que 7 mil no, mientas eran 700 pesos y que 7 mil ¿tú le crees, chimuelo? Mari, saludos mira, ni el chimuelo te cree ni el chimuelo te cree que eran 7 mil saludos, gracias me hicieron un favorcito a mí si me hubieran robado si también estuviera bajo el mando de las 7 calaveras bien deprimida que hueva pues subida la mía no esos 7 mil ahorita los consigo ay, te los gastaste en la fiesta hace calor no, te lo juro que sí me tumbaron ah, cuando subí ese estado de que andaba en pinche tráfico güey güey a las 6 horas pasó más o menos pero es que también en qué cochinerosa andas no, no, no es que choqué güey me prestaron una troca y choqué y no era mía Cristian a quién le besas a quién matas y con quién te casas tienes que elegir Vanessa, Johanna y Vampira mato a Johanna a la Vampira me caso porque me puede hacer mis mandados y a la Vanessa pues la besa ah, bueno entonces besame no, no, ¿qué pasó? aquí en el cachete Cristian ay o besame pues acá pues ay, porra no, eso ya lo leí eso ya lo leí hola tía Vane ya estás bien grande tu hijo entre el dinero ilegales hacemos saber que somos directo al gramo somos mujeres independientes ay, ¿qué es eso Rich? ay, yo me lo sé soy un soy un aunque una chica a ver abajo trans de California saludos saludos América arriba, arriba, arriba ¿dónde? pues entonces a ver pues tú te estoy diciendo que ese ya lo leí que entre el dinero y no sé qué a ver para cuando pongas sale el tuyo hermana dejaste picotear o algo hermana deja picotear algo es algo dice Adrián hermana deja Vanessa juega los espadazos tú y Cristian con el chimuelo y el chimuelo a ver quién gana ay, hermana cuando nos va a ganar el Cristian mira ya está quedando dormido el chimuelo ay, yo también y ya salió la Sandra que le manda el V si ya quiere un mamón para no ganar mira ¿qué onda? que la verga perro ¿el Cristian tiene masculinidad frágil o por qué no quiere maquillar? ¿por qué no te quieres maquillar? porque no es de mi agrado no me atrae porque no es de su agrado hermano ¿por qué? ¿cuál es el pedo? Cristian soy virgen con ganas de experimentar por el oyuki por el oyuki primero ¿qué tiene ganas de experimentar por tu oyuki? claro que te enseño primero te doy un buen lamidón para que quede bien hidratado Daniel dice mi novio es genial pero no es tan genial como yo porque soy una nena de bronskin soy una nena de bronskin a ver mi novio es genial pero no es tan genial porque soy una nena de bronskin vanessa ya van dos días que no cago será que la leche si cuajo no hermanos ocupas una destapada con una como la del Cristian de 24 centímetros cabeza de mantecada ah cabrón ¿no? son 29 ay tonto no ya dijo dice ¿qué piensas? que me corrieron de la otra página porque te defendí pero me vale pura madre tú eres buena onda por eso te defendí Magali ¿de dónde te corrieron Magali? link 89 tía Vane no te sabes las canciones de las bellas negras no hermanas no pues ¿qué pasó? ellas las negras prietas las negras pretotas Cristian es cuestión de tiempo esto va a andar vestido de mujer ya no aventó te hago una apuesta de toda mi vida y un millón de dólares ¿cuánto te daba la pata Cristian? di la verdad porque ya se dejó por el otro mejor dicen ahora hermanas pues yo ya me voy a despedir al rato les hago otro video ¿qué? ya les hago otro video porque ni están dejando like ni están desbloqueando el superchat ni nada dejen ustedes la desbloqueada de superchat ni like dejan hermanas ya mejor ya me voy ¿qué? les enseño la promoción vaya poco ahí tienes a la Nayalt tu sal ay ya te la echaste no ya te la echaste me dijiste saludos a Nayalt tú me dijiste ay que tiene está guapa no pero x y y punto y coma no es cierto es puro coto no es que la abierta que sale mira la ahí está ya la ves hola amiga desde ¿por qué? ay llora tú nunca quieres decir nada tú nunca quieres decir nada porque esa intercesión bueno ahí no era ahí fue por x y y no es cierto no es mentira pero esas cosas güey si quiso ser tú no quisiste ser novia o novio no no eso va a salir el chinguelo no ya ya lo este es mi ah christian tian michel 2 échale 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 ahí está ay no tengo fotos qué pendejo tengo los calles ya viste christian queremos servicio cuando guste saludos desde texas ya dejé mi like y los clientes cuál chica fue la pareja de christian todas nomás ha habido una pareja que he tenido ¿quién se llama? es britain y pamela ¿qué onda marra? la que vino aquí si la que hice ese video como si ah pero ella se fue tu pareja tu pareja si dice la pata le pagaba con puro yerimual cricoso a pelo y si pagan el huevo a tique hola mi bane ¿cómo estás? hola Adriano Urebe ay ahora christian escríbeme a whatsapp yo te traigo a medellín ay eres de medellín otra noche en medellín parce parce es una parce y te pago el chín dice la pata le pagaba ay ya leí ¿dónde está el quijote? el quijote ¿dónde está el quijote? aquí el chimo ya se quedó bien dormido hermano la quijote ese pico el pico ay no me voy a buscar el pico te pico el hígado mira vane es que me encanta me encanta mira mira ay cristian a pelo con el cristian a pelo y no trae calzones el cristian ¿no traes calzones? mira no trae hermanas ya no vas para bajar el pantalón y pegarse en el oyuki es que no acabo de llegar abrirle los telones y órale acabo de llegar ¿de dónde? vane ¿qué opinas de que la trans ¿qué piensas de que otras trans solo son hombres con implantes y una mujer? ya pues ya cortan ¿cómo? vane ¿qué piensas que las trans ¿qué piensas que otras trans solo son hombres con implantes y una mujer? no te entendí la pregunta son puras tonterías barras pues cada quien se siente como sea hermana ya ven que yo me siento yo me siento un hombre vestido de mujer hermana y soy feliz o sea ya cada quien en su mente ¿no? yo digo y hay que respetar la forma y la manera de pensar de cada quien sin afectar a nadie ni si le hice tía vane no te ha dado a cobrar la que se robó la británia ya me cobraron hermana ya pagué yo el cristian mostrando sus miserias dice gabo se ve bueno el cristian cristian de donde eres de guadalajara a jalisco donde se dan los hombres unos con otros y otros se visten de mujer se dan unos hombres con otros tú lo sabes en aguascalientes cuando fui le decían que idalajara ¿cómo? que idalajara con la pata si quiso merecer el cristian cristian de donde eres guadalajara a jalisco guadalajara hermanas pues ya me voy a despedir porque el cristian ya se va a al otro mira que comí que comí que comí perro que comí culo culo wey no mames perra que comí perro fuera papaya vanne como le dijiste a tus padres que eras trans pues nomás ay pues ya se me notaba hermanas mi papá hasta me decía me daba unas patadotas en el mero yuki me decía cócórtese pinche mariscal de campos no mi papá me decía mariscal de campos me decía pinche mariscal de campos y mi papá ya sabía y mi mamá pues se hacía hermana las mujeres son todavía un poquito más unas no todas porque hay unas que son más recias que el papá pero hay unas que si son más comprensivas y mi madre fue una de ellas fue más comprensiva pero si al momento de decir fíjense que me sorprendió más la reacción de mi mamá que de mi papá mi papá le dijo no Irma pues acéptalo acéptalo como es son tus hijos si también atiendo y este y este mi papá me sorprendió su reacción que traes anda bien caliente el Cristian mira Cristian Cristian nomás me estás despeinando mi peluca ya me di como tres pasones ¿es peluca güey? no mijo son extensiones perdóname ay ay perdóname son mis extensiones sacatita para el conejo que Cristian antes después mi bebé viene en tonos de azul ojos azules y ya si la actitud también ¿qué es eso Daniel? es que me mandas como poesías ¿o qué es eso? es que me mandan unos y como van bien rápido no sé qué hermanos ya me voy a despedir les mando muchos besos y bendiciones porque tengo ay no los ojos cortalo cortalo mira bueno ¿qué onda amor? ¿dónde andas? ¿dónde andas? ¿todavía sigues ahí? ¿a dónde vas? ahorita te veo ahí bye Kenia chingada madre Kenia Ciudad de México Vani cállate a la mierda ¿qué tiene? ¿qué van a saber? ¿quién es Kenia? antes te deberías de sentir orgullosa que tomas conmigo mi papaya Mónica 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 ¿sí o no hermanas? si te deberías de sentir orgullosa dile que mejor se le hace que nada calle oye a ver ¿qué dice? ¿qué? dice ¿me vives en la calle o por qué siempre andas desmadrugado en la... que si vives en la calle pues próximamente si no encuentro de pa... Vani te haces mucho más bonita con tu pelo natural y el partido de la mitad ay sí hermanos pero ¿qué creen que no me estoy planchando el pelo porque hace mucho calor? ¿Kenia es transoera o es papaya? papaya mira ¿quién viene allá? ¿quién viene allá? mira allá mira la verga Kenia mira en Kenia 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 la bicha hola Omar hola Omar home sí sí carnal ahí manda mensaje por lista Cristian lo del cuarto niño el Cristian atiende hombres un amigo está interesado si paga bien si Cristian solo le gusta que sean más machitos y reatudos que él como el rastas ¿quién está más reatudo? tú al rastas pues ya una vez hicimos un pollo arrastrado ¿y quién estuvo más reatudo? tú ¿qué más que tú? bueno todavía tienes tus labios de molle Cristian todavía tienes tus labios de molle vos que no estás viendo hermana no me los operas todavía los tengo bien sabrosos ¿cómo vas con los clenches? ¿has trabajado Vanessa? sí hermana gracias a Dios yo no la he visto moverse mira la plantada como pito parada ¿qué más? pues ya me despido al ratito les hago más videos bye dejen su labia antes de irse